Muchas gracias y un cordial saludo a todas las asistentes a este webinar. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar donde os encontréis. Mi nombre es Ainhoa Celaya, yo soy ingeniera de telecomunicación y coordino el área de ciberseguridad en EALDE Business School. También desde hace ya 10 años coordino o dirijo la empresa Lunami, que está dedicada a la ciberseguridad y los peritajes TIC. En este webinar, pues, vamos a ver, vamos a desarrollar cuáles son los retos y desafíos a los que se van a enfrentar las empresas, sobre todo las organizaciones y las pymes, en el año 2022. Este webinar va a tener una duración aproximada de 45 o 50 minutos y después dejaremos un tiempo para responder vuestras preguntas, que espero que sean muchas. Y sin más, comenzamos. Dice Sun Tzu en el arte de la guerra, conoce a tu enemigo y conócete a ti mismo y saldrás triunfador en mil batallas. Bien, pues, estamos en un contexto en el que nos encontramos, es el enemigo, lógicamente, pues, son los ciberdelincuentes. Vamos a ver en este webinar, vamos a ver todas esas amenazas, todas esas tendencias que están ocurriendo a diario y, además, ya que yo me dedico personalmente en mi empresa a resolver temas de este tipo, pues, os aseguro que todo lo que os voy a mostrar, lo he visto con mis propios ojos y os puedo asegurar que está ocurriendo diariamente. En primer lugar, vamos a hacer como un pequeño top, aunque no quiere decir que sea uno más importante que otro, puesto que eso es más difícil de concretar, pero, bueno, vamos a ir viendo cuál es este top, empezando por el primero, que es el viejo, con nuestro viejo conocido ya el ransomware. El ransomware lleva ya varios años, yo creo que, bueno, casi todo el mundo sabe lo que es el ransomware, pero, bueno, lo explicamos rápidamente. En qué consiste es un malware, un software malicioso, que lo que hace es secuestrar los datos de una empresa, de un equipo, de una unidad de red y pedir un rescate económico a cambio de la contraseña que va a permitir a esa empresa poder volver a acceder a esos datos, ¿no? Imaginad lo que es para una empresa perder o no poder acceder a los datos de su empresa, de sus documentos, etcétera, ¿no? Bien, veamos algunos datos, porque quizá en los últimos tiempos no se hable tanto de ransomware, porque a lo mejor hay otras cosas que están más de moda o más novedosa, pero fijaos cómo en el año 2021, estos últimos datos de WeLikeSecurity, en el año 2021 ha sido el máximo de detección de distribuciones diferentes de variantes de ransomware. O sea, que no solo no ha dejado de estar en la cresta de la ola, sino que su tendencia sigue siendo creciente. O sea, no podemos en ningún momento bajar la guardia con el tema del ransomware, puesto que ya hay variantes que ya han sido desencriptadas, sin embargo, van surgiendo nuevas variantes, y ese es el problema. Y cuando entran a través de diferentes medios, pues ocurre la tragedia, ¿no? Bien, ¿qué coste promedio por incidente de secuestro de datos causan este causa en este tiempo inactivo el sistema? O sea, ¿qué coste promedio tienen? Bueno, pues si os fijáis, igual, ¿no? En el año 2021, este coste promedio ha aumentado, quiere decir que el ransomware, como os digo, sigue creciendo año tras año. Y también, bueno, los medios de infección, que también a veces no los comentamos, o los comentamos muy por encima, pero los medios más típicos de infección, fijaos, el 67% viene a través de e-mails. Ahora después hablaremos un poco sobre el tema de los e-mails y la suplantación y la identidad, pero sigue siendo la principal fuente de infección. Los e-mails que son falsos, que intentan engañar para que descarguemos algo, alguna aplicación, algún documento, una imagen que trae ese malware, ese ransomware dentro de ese archivo adjunto. Bien, en segundo lugar, bueno, la falta de entrenamiento en ciberseguridad. Es decir, los empleados muchas veces no están formados de qué son estas cosas, de qué es el ransomware, qué pasa si abre un archivo. Entonces, la formación es fundamental, la formación y la concienciación. En tercer lugar, vemos que la débil gestión de contraseñas y accesos, es decir, el poner contraseñas débiles, luego también servidores que puedan estar expuestos a ataques de fuerza bruta, son factores que determinan que en un momento dado se puede infectar un servidor o un equipo a través de estas vulnerabilidades. En cuarto lugar, bueno, pobres prácticas, le dice aquí en esta estadística de Safety Detective, dice pobres prácticas de usuario o candidez. Aquí llama un poco a la inocencia a veces que muchos usuarios pueden tener y es como, por ejemplo, cuando recibimos una llamada de un supuesto técnico de Microsoft, por poner un ejemplo, en el que te dicen que te van a hacer que tu ordenador vaya más rápido o que van a hacer una revisión, tal, 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 y le damos el acceso al control remoto del ordenador. Entonces, estas cosas pasan un poco por eso, por desconocimiento, por ser un poco inocente, ¿no? Y no estar prevenido. Y bueno, luego hay otro porcentaje que también hay otros casos de infección, otras fuentes de infección, por ejemplo, pues dispositivos USB, ¿no? USB infectados que, bueno, de alguna u otra forma se cuelan en la empresa y terminan infectando a los equipos. Una nueva variante dentro de ransomware, aparte de toda esta fuente de infección, es la de sobornar o intentar sobornar a empleados, intentar sobornarlos de manera que, bueno, aquí tenemos un ejemplo en el que te dice que si le dice el ciberdelincuente, si instalas ese ransomware en la compañía, en el servidor de la compañía, la que quizá tenga acceso, van a pagarle una serie de monedas de bitcoins, bueno, a este empleado, ¿no? Entonces, bueno, pues esto hay que tenerlo en cuenta. Entonces, siempre digo, es muy importante la gestión adecuada de permisos de los usuarios. No todos los usuarios deberían poder ejecutar, instalar programas, debido a que, bueno, pues luego estas cosas pueden pasar. Lógicamente, si el que sobornan es el administrador del sistema, pues realmente ya sí que tenemos un problema. Pero, bueno, si quizá lo hacemos solamente, o sea, si solamente los administradores del sistema tienen acceso a instalar programas o etcétera, por lo menos reducimos el riesgo que al final es de lo que se trata. Bien, la segunda, el segundo caso de amenaza que está ocurriendo es el llamado BEC, o BEC, o Business Email Compromise. Se llama así cuando el correo electrónico corporativo se ha comprometido, se ha visto comprometido de alguna manera, dice aquí en el dibujo One Crime, Many Nails. O sea, es un tipo de crimen, muchos nombres, y es verdad que tiene diferentes nombres, diferentes variables, pero todas se aglutinan bajo estas siglas, que sería el caso genérico del correo electrónico corporativo, visto comprometido de alguna u otra forma. Bueno, un ejemplo que os digo, bueno, pues que no es el único, sino un ejemplo de los muchos que he visto en los últimos meses, porque este tipo de ataque, o este tipo de forma de entrar en la empresa y de sacar dinero a las empresas, se está viendo mucho, se está viendo mucho, todo tipo de empresas, sobre todo pymes, ¿no? Pues os cuento un ejemplo, es una empresa que vamos a decir, por privacidad, pues no vamos a dar el nombre, pero vamos a decir que es de distribución de naranjas. Esta empresa, pues, tiene un proveedor que le suministra las cajas, estas cajas de madera, que sirven para transportar las naranjas. Bien, pues, claro, este proveedor le va mandando facturas a la empresa de naranjas, donde le pone lo que le tiene que ir pagando. Estamos hablando de cantidades importantes, porque es una distribuidora internacional de naranjas y necesita muchas cajas, entonces, pues, las facturas rondan los 10 o 20 mil euros cada un par de meses, etcétera, ¿vale? Bueno, entonces, el proveedor envía cada mes, envía las facturas por email y el departamento de administración de la empresa de las naranjas, pues, va pagando esas facturas. ¿Qué ocurre? Un día, la empresa de naranjas recibe un email donde la empresa de las cajas le dice que han cambiado de número de cuenta, incluso, adjuntan un certificado del banco y, además, adjuntan una factura real, o sea, una factura que es verdad que deberían pagar, ¿no? Todo esto en el mismo correo, una factura de 20 mil euros. Entonces, la administración de la empresa paga la factura y, a los pocos días, la empresa de las cajas dice, bueno, reclaman el pago y cuando le dicen que la factura ya está pagada, pues, dicen, bueno, no hemos recibido ningún pago. Al final, lo que ocurrió es que el correo, pues, aquí había habido un compromiso del correo electrónico, estos ciberdelincuentes se habían colado en uno de los dos, o sea, puede ocurrir que haya entrado en el lado de las naranjas o en el lado de las cajas, pero da lo mismo, es decir, lo que hace es, ha visto todos esos correos, sabe que hay un proveedor, que hay una naranja, que le manda facturas todos los meses y, por tanto, con esa información, después, seguidamente, pues, ya pueden mandarle ahí el correo falso, de manera, pues, que tiene muchas más probabilidades de que finalmente llegue a éxito. Otra variante del BIC, del Business Email Compromise, es el llamado fraude del CEO. Al final, este es un típico, un caso, un tipo específico de phishing, en el que, en el que, bueno, en lugar de ser diferentes proveedores, etc., es un jefe o un directivo de la empresa el que le hace la petición al empleado de que, pues, que haga una cierta transferencia de dinero porque es urgente, que en ese momento lo necesita y no puede atender el teléfono, solo puede hablar por email y, entonces, bueno, esta situación de también de teletrabajo, de que en ocasiones no estamos sentados todos en la misma oficina viéndonos las caras, sino que a veces también ocurren estas cosas, nos comunicamos casi exclusivamente por email y por WhatsApp, pues, da lugar a que a veces puedan ocurrir estas cosas y cuelen, o sea, quiere decir, porque al final el correo parece que viene de tu jefe y, por tanto, no ponemos en duda, en principio, no ponemos en duda ese contenido. En esto, aquí yo resalto, ojo con el correo electrónico porque, incluso, aunque no haya habido una brecha, aunque no se haya suplantado o ha entrado en el servidor de correo, también es fácil suplantar la identidad, puesto que el protocolo SMTP, que es el protocolo de correo saliente, no verifica la dirección del correo de remitente, es un protocolo antiguo, ya se hace tiempo que se intenta poner parches y actualizaciones y tal para que esto cada vez ocurra menos, pero el protocolo estándar a nivel mundial todavía no verifica la dirección del correo del remitente. ¿Qué quiere decir esto? Que uno puede escribir en el front, puede poner fácilmente la dirección de correo que quiera y a la persona que lo recibe va a creer en un principio, luego si se revisan las cabeceras, se revisa el código, ya se ve que no, pero en un principio va a creer que viene de la dirección que pone en el front. Por eso digo que no la verifica. Bien, más cosas. En tercer lugar, vamos a hablar un poco de los defects, porque, claro, esto sería como una variante, yo lo veo como una variante o una evolución de ese vi y sí o de ese fraude del CEO, que es cuando el engaño no viene por email, sino que ya directamente es un vídeo o un audio con la voz de una persona o un vídeo con la voz y la cara de una persona y es totalmente falso. Os voy a mostrar un vídeo en el que aparece... El vídeo dura muy poquito, dura apenas un minuto. Quiero que lo veáis. El vídeo dura. El vídeo dura. ¡Suscríbete al canal! 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 página y tenemos los típicos formularios para registrarnos con el usuario, contraseña y tal. Y entonces, pues bueno, decimos, mira, qué rollo, otra vez, otra clave, recordarte, apuntarla. Y aquí vemos que donde marca la flecha pone iniciar sesión con Facebook. Entonces, claro, esto significa que vamos a registrarnos en Netflix con nuestra sesión de Facebook, con nuestra cuenta de Facebook. Es decir, ya no necesitamos crear una cuenta aparte, un usuario con una contraseña específica para Netflix, sino que directamente lo que vamos a hacer es, a través de un token o outs, que se llama, le vamos a decir a Facebook, oye Facebook, mira, yo soy Ainhoa y entonces tú ya me conoces, yo ya me he registrado contigo, ya me he autentificado, entonces quiero que me dejes registrarme en Netflix. O sea, déjale a Netflix que entra en mi perfil y que compruebe que soy yo realmente, que esa cuenta va a corresponder a mí. Entonces, le estamos diciendo a Facebook que la aplicación Netflix tiene permiso para acceder a las credenciales de Facebook de mi usuario. Entonces, aquí, si os dais cuenta, bueno, nosotros tenemos que iniciar sesión en Facebook para poder hacer esto la primera vez, ¿vale? Lógicamente. Pero realmente le estamos diciendo a Netflix que eso que tiene permiso a Facebook, que la Netflix tiene permiso para acceder a nuestro Facebook. Quiere decir, ¿qué pasa si en lugar de Netflix, y ponemos aquí un ejemplo real, por cierto, imaginemos que en lugar de ser Netflix es una aplicación o una página web que de repente nos aparece en alguna parte para, pues para, por ejemplo, tener un descuento en Spotify o un servicio que no es real, o sea, que te está diciendo, aquí te dice dos meses gratis, por ejemplo, y ahora resulta que no es Spotify lo que está detrás de este correo, ¿vale? Es una web falsa. Pero decimos, ostras, qué bien, resulta que nos pide que nos logueemos en esa web y nos pide las credenciales de, pues nuestro, por ejemplo, para entrar con el token de la cuenta de correo, como puede ser la cuenta de Google o la de Office 365, etc. ¿Qué ocurre? Pues que ya esa aplicación va a tener permiso, el permiso que tú le des, o sea, aquí te lo está diciendo, ¿no? Está diciendo, permítase el acceso a tu información, Spotify, bueno, Spotify, este no es realmente Spotify, pero bueno, necesita tu permiso para enviar correos como tú. Entonces, esto se lo está diciendo Microsoft, esto es el caso Office 365, cuando nosotros estamos logueados, esto todo es real, lo único que es malicioso es la aplicación que se está haciendo pasar por Spotify. Bueno, espero que se haya más o menos entendido y además, si os dais cuenta, en estos casos, da igual que tengamos una contraseña súper robusta para entrar a nuestro Office 365 o que tengamos doble factor de autentificación, da igual porque tú le das este acceso, tú le das este token a esta aplicación y mientras tú no le quites el token, va a poder seguir accediendo. Es más, incluso aunque tú cambies tu contraseña, porque cuando tienes una brecha, lo primero que hace todo el mundo es cambiar la contraseña del correo. Bueno, pues si lo que has hecho, darle un token, da lo mismo, o sea, no importa, ¿vale? va a seguir entrando en el correo. Entonces, ¿cuál es la forma de quitar los tokens o de ver cuáles son los tokens que hemos dado? Pues dependiendo de cada aplicación, por ejemplo, en las cuentas de Google hay un apartado que dice aplicaciones que tienen acceso a mi cuenta y en ese apartado, en Facebook también lo hay, un apartado de eso que está en configuración, aplicaciones que tienen permiso a mi cuenta. Entonces, entrando ahí, tú puedes quitarle los permisos, puedes quitarle los tokens. Entonces, esas cosas hay que verlas, hay que revisarlas y tenerlas en cuenta. Es un tema que también está ocurriendo bastante. En quinto lugar, aunque digo, bueno, no es que sea un ranking realmente, pero bueno, número 5, vamos a hablar de, bueno, ataques al RDP, que no es más que el Red Remote Desktop Protocol, es decir, el protocolo de escritorio remoto, que este es el protocolo que se utiliza para acceder desde un ordenador, controlar otro ordenador. Esto se ha disparado desde, bueno, desde la pandemia, pues con el teletrabajo. Hay muchísima más gente que antes que utiliza las aplicaciones de escritorio remoto, que son aplicaciones muy válidas y que una vez más nos facilitan la vida. El hecho de poderte conectar en remoto a los ordenadores que tienes en la oficina mientras estás trabajando en casa o bien, por ejemplo, un servicio técnico, porque se conecta y hace sus operaciones y no se tiene que desplazar a tu oficina y te reduce costes. En ese sentido, no estamos en ningún caso demonizando las aplicaciones de escritorio remoto. Lo único es que, bueno, pues hay equipos que son vulnerables porque no tienen las medidas de ciberseguridad adecuadas y son vulnerables, por ejemplo, a ataques de fuerza bruta. Una contraseña poco robusta, el puerto abierto y un ataque, pues imaginamos, que tarda lo que sea, pero al final consigue acceder, ¿no? Acceder a ese escritorio remoto y una vez que ya tiene el control, pues evidentemente ahí las variantes son múltiples, ¿no? O sea, puedes hacer un montón de cosas, desde directamente ir y robar, como he tenido también casos, a robar las credenciales bancarias y ponerse a hacer transferencias de dinero directamente del usuario que está en el ordenador o de la empresa que maneja ese ordenador, o bien también quedarse silenciosamente y hacer maldades, pero sin que se den cuenta hasta que no pasan ya bastantes meses. Y en esto cuento una anécdota, bueno, una anécdota no es, es un caso real, que es la de, bueno, la de una empresa de aquí cerca de donde yo vivo en España y entonces es una empresa a la que el CEO, el director general, recibe un correo de la policía, un correo electrónico que era real, ¿vale? El correo era de verdad de la policía, donde le decían que habían interceptado o que habían descubierto que desde su IP se estaban haciendo transferencias de cuentas robadas, o sea, estaban utilizando los ordenadores de su empresa para hacer, pues, maldades, ¿no? Pues en este caso, hacer transferencias de dinero de cuentas que previamente también habían sido robadas a otras personas. Pero, claro, para hacer esas transferencias, en vez de hacerlas desde su ordenador, en los ciberdelincuentes, pues, utilizaban los ordenadores de esta empresa a través de escritorios remotos y desde ahí hacían las transferencias maliciosas. O sea, que ocurre, claro, desde fuera, una vez que esto se denuncia, etcétera, a la policía lo que le aparece es la dirección IP pública de la empresa de este señor. Bueno, el caso es que la policía les dice que, bueno, que han recibido, pues, eso, que han salido la IP como autora o como partida, ¿no?, de esas transferencias ilegales y, bueno, que entienden que no han debido de ser ellos, pero que habrán sufrido algún tipo de ataque y que están haciendo esto a través de sus ordenadores. Entonces, lo que le piden es que colaboren para poder seguir investigando, investigar esos equipos, para ver, ir tirando del hilo a ver de dónde viene esa sesión al escritorio remoto y tal. Bueno, el jefe o el director, que no sabe muy bien de lo que le están hablando porque es una empresa que no se dedica al tema tecnológico, pues, directamente se lo reenvía al informático, al ministro del sistema y le dice, oye, mira, que es que esto que me manda la policía que dicen de no sé qué, de una IP, que nos han hackeado y que están haciendo cosas con nuestra IP. El administrador del sistema, entonces, no tiene otra cosa que decir que no, que a ellos no lo han hackeado porque ellos, él tiene puesto unos sistemas de seguridad muy potentes y que a ellos no le han hackeado, que, vamos, que va la policía, que se olvide que no, tal. Lógicamente, al poco tiempo, pues, llega la policía y se lleva detenido al director de la empresa porque si el informático dice que no han tenido ninguna brecha, que nadie le ha controlado su ordenador a través de escritorio remoto, pues, lógicamente, es que la fraude viene ahí, ¿no? Y se llevan detenido al CEO, aunque, bueno, luego ya, realmente, pues, bueno, ahí fue cuando contactaron conmigo para el tema del análisis forense, para demostrar que realmente no habían sido ellos, etcétera, pero, bueno, ya se llevó ese disgusto y, bueno, le acusaban, ¿no?, de delito de estafa, de pertenencia a barra criminal, no sé cuánto, o sea, una movida importante, ¿no? Así que, bueno, es importante también si la policía pide colaboración, pues, lo suyo es no ser, como en este caso, del administrador tan orgulloso y decir, no, no, yo no he podido sufrir un hackeo y, bueno, colaborar, ¿no?, en este sentido. Bien, bueno, y en último casi lugar vamos a hablar un poco de un, de una amalgama de conceptos, pero que es interesante porque, aunque son asuntos separados, suelen venir, bueno, relacionados, ¿no? que son las APTs, las amenazas persistentes avanzadas y las botnes y los dedos, los ataques de denegación de servicio distribuida. ¿Qué es una APT, una amenaza persistente avanzada? Bueno, pues, es un tipo de ciberataque que lo que tiene, bueno, normalmente tiene como objetivo el robo a datos o empresas públicas, o organismos públicos, empresas privadas, pero, no, es un ataque a largo plazo y aparte suele ser a, 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 a empresas más o menos grandes, ¿no? es decir, hay ataques, hay ciberataques que son de, de entrar rápido y salir rápido, ¿no? Para que no, no apetezcan, sin embargo, en el caso de la APT es un ataque a largo plazo, si os fijáis aquí, tenéis las fases de una APT, normalmente está dirigida a una empresa en concreto, en la cual hay que hacer un trabajo de reconocimiento, de ir accediendo a la red, luego crear el punto de apoyo con puertas traseras y desde ahí, a lo largo de varias semanas o incluso meses, pues llegar a tener, a colarse, ¿no? dentro del sistema y permanecer silencioso, también en este caso, dentro del sistema, ¿no? Esos son los ataques de las amenazas, amenazas persistentes avanzadas y que, bueno, que en estos casos, pues suelen formar, ese, bueno, estar ahí, agafapados, esperando el momento de ejecutarse o del fin que pueda tener, ya sea robo de datos de secretos industriales o mismo robo de, bueno, del dinero directamente o entrar o meter en una botnet también los equipos de la empresa. uno de los objetivos que pueden tener las APT es el utilizar los equipos, como puedo decir, para entrar, meterlos en una botnet. Y hablamos ya de las botnets. Las botnet son, como su nombre indica en inglés, netbot, redes de bots. en el caso de la botnet no tiene por qué solo ser ordenadores de una empresa, también pueden ser equipos de todo tipo de usuarios privados que también a su vez han adquirido o se han contagiado de ese malware a través de alguna aplicación maliciosa. También pueden ser otros elementos que estén conectados a internet, como veremos después el ejemplo de la red Mirai. Pues lo que se consigue o lo que consigue el ciberdelincuente es tener una red de equipos, de miles de equipos que no saben que pertenecen a esa red, evidentemente, y que pues pueden hacer lo que diga el controlador, ¿no? Lo que, por ejemplo, se utiliza para uno de los ataques, bueno, lo que se utiliza es para los ataques de denegación de servicio distribuida, que se llama, ¿no? Los ataques D2, que consiste en saturar un servidor, un servicio, pues, a base de peticiones. Si un servidor recibe muchísimas, miles, miles, miles de peticiones a la vez, puede ocurrir que vaya lento, puede ocurrir que se quede colgado. Entonces, estos son ataques para, contra, empresas y servicios normalmente grandes, ¿no? Que si paran su actividad, pues, pierden muchísimo dinero. Entonces, en el caso de las botnes, ¿cómo entran? ¿Cómo entran en los sistemas, ¿no? Bueno, en el caso que hemos visto a través de APT, pues, en grandes empresas pueden entrar a través de APT, que son empresas que suelen estar vigiladas y tal y tener sus sistemas, pero, como digo, las APT son ataques dirigidos y que van a medida de esa empresa. Pero, bueno, luego hay métodos más fáciles de meter equipos en las botnets, que son, pues, a través de los programas, los típicos programas gratuitos que nos bajamos de internet o programas pirateados que lo instalas y, bueno, parece que funciona y tal, pero, sigilosamente nos ha metido por detrás un botnet, un controlador de botnet. Bueno, aprovechando también las vulnerabilidades, por ejemplo, que no han sido parcheadas o si el equipo no está parcheado y hay una vulnerabilidad de estas que se llama Zero Day, ¿no? En el sistema operativo, pues, esas vulnerabilidades pueden ser aprovechadas para meter a los equipos en botnet o a través de web falsa, bueno, ya los distintos métodos de engaño que ya conocemos. ¿Y qué se puede hacer o qué se suele hacer con una botnet? Bueno, suele ser tres cosas principalmente. La primera son los ataques de denegación de servicio distribuido, como hemos dicho, los ataques de dos. Otra cosa bastante habitual es el envío de correos masivos, correos electrónicos masivos, aprovechando que normalmente los equipos afectados no están en listas negras de IPER ni están marcados como spam, etcétera, porque pertenecen a usuarios de empresas legítimas. Entonces, pues, bueno, se aprovechan esos recursos para enviar correos masivos con más phishing, con más engaños, etcétera, etcétera, no hay más malware, etcétera. Y luego también está el tema del cryptojacking que se llama, que es utilizar la capacidad de computación de todos esos equipos para realizar operaciones matemáticas, las operaciones matemáticas que se necesitan para generar criptomonedas como, por ejemplo, bitcoins. Entonces, tenemos nuestro ordenador que resulta que está utilizando los recursos ni electricidad para minar bitcoin para una persona que está al otro lado del planeta, ¿no? Bueno, los botnets, como también comentado, no son fáciles de crear realmente gente que tiene que atar a un conocimiento, pero también os digo, se pueden alquilar, o sea, existen servicios de alquiler de botnets, normalmente la dark web es donde suele haber cosas de este tipo, pero bueno, lo que quiero decir es que en realidad casi cualquiera puede llegar a hacerse con una movida de estas y utilizarla en su beneficio. Uno de los ejemplos clásicos, ¿no?, de la botnets, aunque ya tiene unos años porque se fue, fue descubierta en 2016, pero fue una de las primeras en salir a la luz y fue particularmente famosa porque estaba formada por dispositivos de IoT, de internet de las cosas de todo tipo, es decir, con baja seguridad, por ejemplo, cámaras de vídeo, electrodomésticos, por ejemplo, imaginamos, ¿no?, frigoríficos inteligentes de estos que tienen acceso a internet y tal, bueno, pues también estaban en Mirai, o sea, un montón de elementos que teníamos o que tenemos o podemos tener en nuestras casas, pues sin saberlo estaban formando parte de esta red de esta botnets Mirai. En 2016 tenía 24.000 dispositivos y, bueno, después también han habido más botnets, algunas han sido ya descubiertas, otras todavía no, lógicamente el éxito de una botnets también se basa en que nos esté oculta, Digamos, no se sepa que existe o sea difícil de descubrir, de detectar, de detectar. Una de las últimas que he tenido conocimiento que se ha descubierto se llama Pink y en ella hay 1,6 millones de dispositivos, o sea, es una botnet increíblemente grande, 1,6 millones de dispositivos, casi todos en China por lo visto, pero bueno, para que os hagáis una idea de dónde puede llegar y lo que se, imagina lo que se puede hacer controlando 1,6 millones de dispositivos a la vez, no es que eso tumba cualquier cosa. En fin, bueno, y volviendo a lo que hablábamos al principio, el conocer a tu enemigo y conocerte a ti mismo, pues también en esto que hemos dicho, pues siempre va a haber amenazas, siempre va a haber gente que esté dándole al coco para inventar nuevas formas de robo, nuevas formas de extorsión, etcétera, y de aprovechar los recursos de los demás. Entonces, bueno, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, pues en las empresas, las organizaciones, siempre se recomienda hacer lo que se llama el implantar, el sistema de gestión de seguridad de la información, para que en un ciclo de mejora continua, donde se haga un planteamiento o una planificación, luego se lleve a cabo, se chequee y se vuelve a revisar y siempre es un ciclo de mejora, es un ciclo continuo para tener controlada la seguridad o para analizar y tener siempre en nuestra empresa, nuestra organización esto en la mano, ¿no? Y bueno, y el primer paso también y lo más importante al principio, ¿no? Es empezar por donde se empieza, pues por el análisis de riesgos, es decir, no existe el sistema 100% seguro, eso lo repetiremos hasta la saciedad y como en todo en la vida, todo tiene un riesgo, lo importante es saber cuánto riesgo estamos dispuestos a asumir y bajar la probabilidad y bajar el riesgo o de impacto que puede tener una de estas amenazas pues a un nivel bajo o muy bajo, ¿vale? No se trata de poner la seguridad del Pentágono a una empresa de carpintería, por decir algo, pero sí evaluar cuáles son los activos de esa empresa, cuáles son las vulnerabilidades, cuál es el riesgo a los que se pueden enfrentar, cuál es la probabilidad de que eso ocurra, el impacto de que eso, si eso ocurriera, qué impacto tendría y mirar qué cosas hay que subsanar o mejorar. Como digo, el riesgo cero nunca va a existir, pero sí que podemos llegar a un nivel muy adecuado con además con no demasiadas cosas, ¿no? No con demasiada inversión y además sobre todo y aquí con esto termino, el eslabón más débil de la cadena que siempre se dice son las personas, son las personas, entonces una buena parte de esta clave es la formación de estos empleados o de estos no solo empleados sino directivos y los jefes y todo el mundo, ¿no? esa formación en ciberseguridad que sepan todas estas cosas que pueden pasar y estén al día y luego pues una serie de medidas básicas con eso se solventan el 90% o el 95% de los casos que hemos visto en este webinar. Y bueno, con esto terminamos en la parte de exposición, espero que os haya parecido interesante y ahora vamos a responder algunas preguntas de las que habéis ido haciendo a lo largo del webinar. Vamos a ver, vamos a ver por aquí tenemos Casimiro, Lina María, Juan, vale, aquí hay una pregunta de Facundo muy interesante, dice, hola, las comunicaciones suelen estar encriptadas mediante el protocolo HTTPS y su correspondiente clave de certificados. Bien, ¿cómo garantizamos o cómo sabemos fehacientemente que el certificado es válido y no fue adulterado? Pregunto esto porque, aunque sea las claves viajan durante la sesión, pues mira, Facundo, no importa que el certificado HTTPS sea válido, probablemente lo sea, o sea, el certificado HTTPS, lo que, bueno, mejor dicho, certificado SSL, que lo que te hace es encriptar o garantizar el HTTPS, lo que hace es que la comunicación entre esa web y tú, esa comunicación va a estar encriptada, eso quiere decir que si alguien se pone en el medio a escuchar, por ejemplo, en una red wifi pública o cualquier otra historia, no va a poder saber lo que tú estás transmitiendo a la web, ¿vale? Entonces, no importa que el protocolo HTTP o que el certificado SSL sea totalmente válido y totalmente auténtico, para, me refiero al tema de los tokens o out, porque al final tú le estás dando el token, se lo estás dando tú, o sea, y la aplicación es legítima y muchas veces incluso, os digo, incluso las aplicaciones que sirven para quedarse con el token o para ganarse el token, son verdad, o sea, los descuentos son verdad, bueno, el ejemplo que hemos visto que suplanta como si fuera Spotify, pues no, ese es un falso total, pero hay muchas veces son descuentos de verdad, o sea, que es que, lo que pasa es que, claro, el descuento es el anzuelo para que tú después le hagas el token y el descuento te lo dan, o sea, el descuento lo tienes tú, te lo incluso te dan, pero bueno, a lo mejor te dan un descuento de 10 euros y luego resulta que sacan muchísimo más dinero por el otro lado, ¿no? Luego también otra forma que tienen de acceder a los tokens son los que le llaman la zombie app, son apps o sí, aplicaciones, aplicaciones web o apps de móvil, las que, bueno, pues en su día la gente se registró porque era un servicio legal y válido y tal, por ejemplo, bueno, no voy a dar ningún nombre, pero bueno, de estos que sí, suelen ser como cosas de descuento o, qué sé yo, una red social de estas que, bueno, te registras, le das el token y tal, y luego te olvidas y resulta que esa empresa luego va a pique, esa empresa se arruina, la aplicación se queda ahí colgada y se queda como lo que le llaman una zombie app, ¿no? Una aplicación que ya no presta el servicio pero tiene ahí su usuario y tal, entonces, estas aplicaciones las compran, estos ciberdelincuentes, las compran, pues para tener acceso a todos esos, a todos esos usuarios y esos tokens, entonces, pues fíjate, entonces aquí, como te digo, no importa que sea el certificado, válido, seguramente será válido y no estará adulterado. Bueno, vamos a ver qué tenemos por aquí. Buenas tardes, quisiera saber en nuestros dispositivos móviles qué podemos hacer para prevenir estas amenazas. Bueno, la verdad es que casi, casi todo lo que hemos hablado salvo el tema de los tokens, pero el tema de los tokens es que lo que podemos hacer es, como he dicho, fijarnos que no, bueno, en general no dar tokens, a menos que sepamos muy, muy, muy seguro que es una aplicación real y confiable, ¿no? Un tipo, pues un tipo Netflix, pues no pasa nada si le damos el token a Netflix, no pasa nada, pero en principio, bueno, eso, cuidado con los tokens, con los móviles. Luego, hay otras, de las series cuestiones que hemos hablado, casi todas, afectan más a los ordenadores que a los móviles. Si habéis dado cuenta, si habéis dado cuenta, no se habla mucho, aunque sí que lo hay, pero muy poquito, el ransomware en móviles. Casi siempre el ransomware va a ordenadores, a ordenadores, sobre todo Windows. ¿Y por qué ocurre esto? Por los permisos, porque, bueno, entre otras cosas, ¿no? Porque los sistemas, por ejemplo, los ordenadores, los sistemas Windows, solemos tener o suelen tener en los, tanto los usuarios domésticos como los de las empresas, muchas veces, tienen, todo el mundo tiene usuarios de superadministrador, ¿no? De Windows, para poder instalar, desinstalar, esto, lo otro. Claro, eso hace que, igualmente, esos permisos de superadministrador hacen que un ransomware, si no lo detecta el antivalware, tire para adelante. En los móviles, los usuarios de partida vienen restringidos los permisos. Tanto iOS como Android están basados en Linux, Linux es un sistema operativo que también se basa en distintos permisos de usuarios y el usuario root, el usuario superadministrador viene capado, viene bloqueado, por así decirlo. De manera que tú, cuando tú compras un móvil, no tienes acceso a su superadministrador a menos que tú cojas el teléfono y le hagas lo que se llama un ruteo o un jailbreak, que ya le rompe esa protección. Bueno, el caso es que en general los móviles están más protegidos para según qué cosas. Casi todo lo que viene a través de los móviles viene a través de las aplicaciones que nosotros mismos nos instalamos y los que le damos permiso y decimos aceptar, aceptar, aceptar. ¿Vale? Entonces, hombre, importante tener un control sobre las aplicaciones que instalamos y luego, por ejemplo, el INCIBE tiene una, bueno, más allá de un antivirus que en el móvil, que, bueno, sí, podéis poner un antivirus en el móvil, pero realmente es más una cuestión de, mi recomendación es más de ser más prudente con lo que se instala que si él pone el antivirus que luego hace que el móvil vaya más lento y además nos da una falsa sensación de seguridad, ¿no? Pero sí hay una aplicación del INCIBE, del Instituto Nacional de Ciberseguridad que se llama Conan Mobile que es gratuita, solamente está para Android pero realmente iPhone también dentro de los móviles todavía es más más seguro que Android en ese sentido, ¿no? En el sentido de las aplicaciones que deja pasar pero en esa aplicación Conan Conan Mobile permite para móviles Android gratuito una aplicación gratuita una aplicación muy ligera no consume casi nada de recursos te permite también detectar si estamos por ejemplo en una bot que es lo que hemos hablado antes y aparte revisa los permisos de las aplicaciones en fin hace una labor interesante y ya os digo sin consumir de base de recursos y es del INCIBE una entidad pública que no cuesta o sea no tiene coste la aplicación y bueno la verdad es que yo la suelo recomendar a ver qué más tenemos por aquí ¿cómo puedo hacer un programa de seguridad de la información? bien un programa de seguridad de la información no sé si Jenny te refieres a un programa formativo me imagino que sí de ahí te animo a que contactes con EALDE Business School que tienen varios programas de información como sabes tenemos el máster de ciberseguridad con luego varias especialidades entre ellas la de Anelsi Forense que es la que a mí más me gusta ¿qué más tenemos por aquí? ¿cómo debemos iniciar? el análisis de riesgo en las compañías esta pregunta de Edgar López interesante pregunta también ¿cómo debemos iniciar el análisis de riesgo en las compañías ¿es recomendable el outsourcing de este análisis? sí gracias gracias a ti Edgar sí es recomendable porque los análisis las auditorías siempre si lo hace un externo son mucho más fiables porque fijaos cuando una empresa se autoaudita pues normalmente se generan primero se pueden generar conflictos o otras veces imaginemos ¿no? que tenemos que auditar al compañero y ahora resulta que es el padrino de nuestros hijos y con el que nos vamos todos los fines de semana de barbacoa entonces las auditorías internas o la análisis en este caso y tal suele tener mejor resultado si lo hace si lo hace en externa si lo hace empresas externas aparte bueno que también que son especialistas ¿no? las empresas que externalizan estos servicios pues si son buenos profesionales van a poder darte una mejor respuesta ¿no? que si lo hace alguno de él el típico informático de la empresa o tal que no esté tan puesto o no tan especializado en la ciberseguridad vamos a ver ¿cuánto? ok si hay un man in the middle no lo podríamos saber ok si hay un man in the middle no lo podríamos saber entonces creo que es muy difícil saber si estamos haciendo un nuevo intervenido sí efectivamente el man in the middle sobre todo cuando es tipo pues es un wifi público y tal es prácticamente indetectable porque eso lo que hay que hacer es no conectarse a las wifi públicas o a las wifi públicas o a las wifi las que no tenemos nosotros no sabemos quién está conectado a esa red o que no controlamos qué personas están controlando esa red o están conectadas a esa red no quiere decir pública cuando digo pública no quiere decir que sea gratuita a lo mejor es una wifi de un hotel o de un restaurante o qué sé yo pero con su contraseña y todo pero si alguien está en la misma red puede envisar paquetes y puede eso es lo que estábamos hablando ¿no? el man in the middle muchas gracias por vuestras felicitaciones y aquí hay un y creo que con esto vamos a terminar son las 7 los mensajes de whatsapp sirven como prueba en casos de acoso o chantaje cesarangel sí claro que sí sí sirven como prueba claro que sí lo hago yo diariamente lo que sí es importante es que hombre que lleves esos mensajes correctamente acreditados acreditados en un caso de un peritaje un perito que te certifique que los mensajes que esos mensajes no sean manipulados que no se ha manipulado el teléfono por dentro que no sean manipulados esos mensajes la base de datos etcétera pero sí sí claro que sirven lo que es importante eso que no lo que nos sirve es un pantallazo bueno no sirve a ver esto depende del juzgado y todo eso y ya no estamos metidos en otro tema pero vamos del juzgado sino que si tú presentas un pantallazo y cuela pues cuela pero por lo general un pantallazo no suelen impugnarlo la otra parte y no suele servir pero sí un análisis un análisis forense del teléfono y certificando todos los mensajes eso perfectamente te vale y bueno pues lamento no poder contestar más preguntas porque hay un montón pero bueno lo dejamos para la próxima ocasión espero que os haya que os haya gustado y os haya servido este webinar y bueno os deseo que tengáis un feliz resto de día y un cordial saludo para todos y un feliz resto de día y un feliz resto de día y un feliz resto de día y un feliz resto de día